That's right Compa Lalo What's the motherfucking mood? You already know, bo It's tu compa Paju Bandy Subele Y puro Rancho Mil de la Garga Y el mundo al revés Por primera vez Si que ando volando Con la cabeza en los cielos Y en el suelo están mis pies Con lentes oscuros Por las calles me han de ver Siempre marihuana Con morritas por un lado Soy de 9, 5, 6 No soy presumido Aunque lo debo de ser Me parto la madre And it's just my motivation Doing what they said I couldn't do I know they're gonna hate me No matter what I do And I'll keep doing myself Cause it's my life Don't give a fuck about you Don't give a fuck about you Real talk Your boy Lalo Rivas Subele Y nunca me verán Andar en lo derecho Con un 9 por el lado Con los ojos bien tumbados Y soy de Houston, Texas Siempre con mi doble vaso Ando bien atornillado No le tengo miedo a nada Pero siempre con mi escuadra Y ando con la clica Porque siempre de ese morro La espalda me cuidaba Represento yo a mi cuadra That's right Puro no sé que son tejas Y ahí les van saludo A todos los soldados Que ahora se encuentran Tras las rejas They telling me I changed But they don't know What I've been through And when I count my money It's only time I'm feeling blue I don't know why the hate When they can also get it too I just spent about 20k On some brand new Jimmy Choo On some brand new Jimmy Choo No soy de problemas Me gusta pasarla bien Pero no me busquen Porque el que busca Me encuentra Yo me sé bien defender Me cuido la espalda Porque así llega el cobarde Y a la chingada A mí ya no me importa nada Yo no tengo camaradas Recuerdo mi infancia Mas si solo le batallé Me golpeó la vida Y mi camino ha sido difícil Pero nunca me rajé And I know they're gonna hate me Y me es que me aquí Ya know they're gonna, but Gracias.